El Centro de Salud Mental Comunitario de Concepción reportó que del total de sus pacientes, el 60% presentó problemas de alcoholismo por diversos factores. La psicóloga y jefa del establecimiento, Viviana Gómez Malaber, informó que en su mayoría estos casos se han presentado en el barrio de Palia. A diario se concentran en este barrio decenas de personas a tomar bebidas alcohólicas, a las cuales intervenimos y venimos tratando con terapias de rehabilitación. Nosotros estamos en el proceso de implementación prontamente a nuestra inauguración de nuestro Centro de Salud Mental Comunitario de Concepción y ya en el poco tiempo en el que estamos laburando aquí se ha detectado un alto índice de casos de alcoholismo, un 60% en la UPS de adherencias, pues por lo cual nos preocupa y estamos trabajando en las estrategias necesarias para poder tratar este tipo de adherencia dentro de nuestro Centro de Salud Mental Comunitario. Nosotros estamos ubicados aquí en el barrio de Palia, justamente a pocos metros de nuestro Centro de Salud Mental. Todos los días nosotros podemos observar personas consumiendo alcohol de una forma excesiva, ya que el alcoholismo es una enfermedad, es un trastorno de salud mental ocasionado por el descontrol del mismo, por el descontrol del consumo del alcohol. Entonces es una necesidad urgente para nosotros poder tratar este tipo de adherencia aquí, ya que a diario nosotros como profesionales de la salud mental y también los vecinos de aquí, de nuestro barrio de Palia, podemos observar a este tipo de personas. Asimismo detalló que el alcoholismo es una adicción que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir licor, de forma que se vuelve una dependencia física y psicológica. Para ayudar a estas personas debemos realizar intervenciones a los individuos con apoyo de sus familiares, para que no estén solos en esta difícil batalla. La jefa del Centro de Salud Mental Comunitario de Concepción explicó que además del alcoholismo, el otro factor identificado en sus pacientes es la violencia familiar, especialmente en mujeres y menores de edad. El alcoholismo viene asociado a otros problemas, como la violencia, disfunción familiar y dependencia emocional. El tratamiento que debe seguir en primera instancia es pedir ayuda en un centro de salud mental, una consulta en lo que es psicología, también psiquiatría, se trabajan los talleres grupales, motivacionales, y también la intervención con la familia, porque un paciente o un usuario con este tipo de adherencia no hay que dejarlo solo. El tratamiento también involucra al núcleo familiar. Estamos trabajando ya en niño, estamos teniendo entrevistas con la radio para difundir, sobre todo en primer lugar, la existencia de nuestro centro y comunicar a la población que ya nosotros nos encontramos trabajando ya con los usuarios, no solamente a nivel de Concepción, sino también los distritos que pertenecen a Concepción. Aparte del alcoholismo, aparte de esta adicción al alcohol, lo que es violencia, violencia también tiene un índice bastante alto, mujeres víctimas de violencia familiar, niños y adolescentes, que son los casos que vemos a diario. Claro, al 9822-67905, ustedes pueden llamar, solicitar una cita, y también nosotros realizamos lo que es seguimiento, ¿no?, a nuestros usuarios, no es que vienen aquí y nosotros los abandonamos, nosotros hacemos seguimiento, los visitamos en su domicilio para ver que estén continuando con su tratamiento, con su medicación, entonces estamos en constante preocupación y a la vez seguimiento, ¿no?, de ellos, para que no puedan abandonar el tratamiento, sobre todo. Viviana Gómez Malaber aseguró que los pacientes reciben, además de las terapias, intervenciones domiciliarias y seguimientos hasta que son dados de alta. Nuestro equipo está totalmente capacitado para poder ayudar en los problemas de salud mental de la población de Concepción, incluyendo todos sus distritos. La población requiere ayuda psicológica o emocional que pueda atenderse en los tres centros de salud comunitarios ubicados en Huancayo y Concepción.